Bueno, algunas cosas que ya he comentado es la selección de la puerta o aparcamiento, que podemos hacerlo con Aibla Soft o con las cartas o con cualquier otra herramienta. Y luego a la hora de seleccionar las salidas y las llegadas también normalizadas, a mí me encanta utilizar Facing Commander porque son tremendamente visuales. Bueno, si utilizáis una herramienta como PFPX, cuando tú seleccionas la... bueno, automáticamente te va a cargar la meteorología... bueno, hago una pausa que se me ha olvidado comentar. En la planificación no comento... se me ha pasado, no lo había pensado. Las distintas herramientas que hay meteorológicas. Si voláis en Ibao, Ibao ya incluye un motor meteorológico que no es precisamente el mejor del mundo, pero que os va a valer y son gratuitos. Otros motores meteorológicos que se pueden utilizar que son muy comunes... bueno, pues el que yo utilizo y es uno de los más comunes es Aftisky. Hay varias versiones, la última es Evolution. Otro que te podéis utilizar es Rex, pero ojo, la versión 3. La versión 4 está todavía en desarrollo. Otro también que tiene mucho éxito es Opus FSX, me parece que era, o Opus FX... Opus FX, me parece que se llamaba. Y luego, no me acuerdo otro, de los que hacen las mallas de FS Global. Tienen también otro motor meteorológico, pero este es muy poco popular, o al menos yo he oído muy poquito hablar de él. Sé que existe, pero se llama FS Global Real Weather. Que estará también por ahí, aquí lo tenéis. Este es. Y bueno, pues utilizáis el motor meteorológico que queráis. De todas maneras, pues también si ponéis Metar, hay una página web del gobierno estadounidense, donde también ponéis cualquier aeropuerto, cualquier ICAO y os van a salir las condiciones meteorológicas. Si carga la web, que parece ser que no. Bueno. Bueno, no carga, pero no le voy a dedicar más tiempo. Bueno, que simplemente que los Metar, evidentemente, es imprescindible que tengáis un motor meteorológico que os diga cuál es la situación meteorológica de cada aeropuerto. Comentar que a veces puede haber discrepancias. Por ejemplo, si voláis en Ibao, evidentemente, para seleccionar las pistas, tenéis que consultar el Metar de Ibao, porque el aeropuerto va a estar configurado en función del motor meteorológico, en función de la información que dispone Ibao. Si vosotros voláis como yo con AftiSky, pues tenéis que ignorar a AftiSky y utilizar y configurar todas las altitudes y todo lo demás, lo tenéis que consultar en Ibao, en el Metar de Ibao. Vale, y esto no sé por qué no carga, es extraño. No se me habrá ido internet, yo estoy hablando solo. Ah, no, vale, ahora. Entonces, si ponéis cualquier tipo de aeropuerto, pues aquí tenéis el Metar. Además, esta web tiene una cosa interesante, si estáis aprendiendo a descifrar los Metar, es ponerlo en la versión Translated traducida. Y entonces os va a decir, no veis, aquí tenéis la traducción, el Metar sería este. Entonces, por ejemplo, te dice la temperatura de 13 grados, que aquí aparece, que el punto de rocío son 7, que es lo que tenéis aquí, ¿no? La presión de altímetro, 29-24, 10-14, que la tenéis aquí, el QNH. Bueno, pues eso, que esta información, este Metar, lo tenéis que sacar de Ibao y toda la selección de pistas tiene que ser siempre en función del... Bueno, si voláis offline de vuestro motor meteorológico, pero si voláis offline de Ibao. Hablaba de la selección de rutas normalizadas. Bueno, ya tenemos nuestra ruta. Y normalmente siempre se intenta... Bueno, me vais a permitir que de nuevo beba un poquito de agua para que me llegue la garganta hasta el final. Y bueno, pues de nuevo lo vuelvo a decir, aunque hoy no hay preguntas. Si hay algún comentario, alguna duda, alguna cuestión. Bueno, pues comentaba que ya tenemos nuestra ruta aquí creada y vemos como en este caso hacemos un directo hacia el borde de Málaga. Sin embargo, hay una serie de rutas que están... Bueno, lo podéis ver aquí. Aquí. Lo podéis ver aquí. Hay una serie de salidas que se llaman salidas estandarizadas, que se llaman SID. Si ponéis SID, aquí os aparece el índice. Con lo cual, por ejemplo, este índice no aparece en todos los aeropuertos, solamente en aquellos que tienen un número relativamente elevado de salidas normalizadas. Como vamos a utilizar la 13, nos indica en qué página vamos a utilizar las distintas salidas. Vemos que tenemos Bailén, Jerez, Pepcoop, Pimos... Bueno, tenemos un montón. Y ahora viene la pregunta del millón, o al menos la pregunta que yo me he hecho un montón de veces. Entonces, ¿cuál elijo? ¿Cómo sé yo si me interesa en mi ruta el borde de Bailén, el 2C, el 2H, o me interesa el Nesda o el PEPAS? ¿Cómo puedo yo saber eso? Bueno, pues afortunadamente, como decía, Flyzing Commander lo ofrece de forma muy visual, que es de la siguiente manera. Bueno, Professional Flight Panel X lo selecciona de forma automática en función del meta, en función de la metodología. De hecho, si nos vamos a editar la ruta, nos aparece aquí, como veis, nos ha seleccionado aquí el PEPA 1 Alpha. Pero bueno, de nuevo tenemos cuál selecciono. Bien, pues ahí es donde yo decía... A ver, tenemos aquí otro motor meteorológico. Voy a buscarlo y ahora os lo pongo, que nos lo indica Dani Morinelli. Vamos a buscarlo, ahí perdón, vamos a buscarlo porque este no lo conocía. Bueno, lo pongo simplemente como referencia. Insisto que no lo conocía, pero oye, genial, si es gratuito, más todavía. Vale, bueno, estaba comentando que a la hora de seleccionar la salida, seleccionamos aquí en Seed Star, nos vamos a Seed. Vuelvo a recordar que Flying Commander es de pago, pero se puede utilizar hasta 30 minutos de forma gratuita. Y de hecho, si se usa más de 30 minutos y se cierra, se puede volver a abrir de inmediato y se puede continuar utilizándolo. Tengo en mi canal de YouTube otro vídeo, otro tutorial donde explico cosas de Flying Commander. Si os soy sincero, ya no recuerdo lo que hablé del programa porque además lo hice cuando yo era bastante más novato que ahora. Con lo cual, igual en ese momento dije algún disparate que otro. Bueno, a lo que vamos. Pinchamos Seleccionar y aquí sabemos que nos vamos a salir por la pista 13. Y entonces, mirad, cada vez que pinchamos en una de las salidas, como veis, de hecho se puede utilizar en lugar del ratón, yo lo que suelo hacer es uso las flechas de desplazamiento del cursor. Y nos va sacando hacia dónde van todas las salidas normalizadas. Como vemos, en este caso, en este caso, bueno, perdón, estas son ya de la pista 30. Como vemos, en este caso, vemos que tenemos una que nos lleva directamente a Bailén. Con lo cual, en lugar de hacer primero un directo a Málaga y después conseguir la ruta que nos ha hecho Flying Commander, pues evidentemente nos interesaría borrar eso y agregar la salida. De hecho, además, fijaos cómo tenemos dos salidas posibles. La H nos va a llevar primero hacia el sur. La H nos lleva muy cerca de la pista, de la cabecera, y nos lleva, parece ser que más directa. Mientras que la 2C La 2C nos lleva, ah, una nos va a llevar hacia el este y esta nos da la vuelta hacia el oeste. Bueno, pues aquí, si no tenemos ningún controlador que nos diga cuál tenemos que utilizar, pues en ese caso podemos seleccionar la que queramos. A mí me ha gustado más la H, con lo cual le damos a Add to Plan. Bien, ¿cuál es el problema? Que ahora se ha mezclado la ruta, la que teníamos de un lado con la otra. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es eliminar la Seed, Delete, y ahora lo que vamos a borrar es el board de Málaga y esta grau guía. Dejamos directamente un directo a Bailén y ahora hacemos que nuestro plan de vuelo, el primer punto de nuestro plan de vuelo, que sea el board de Bailén. Bien, esto como digo, Professional Flight Planner X PFPX ya lo hace de forma completamente automática. Aunque bueno, en la ruta que él nos ha generado antes, el punto de inicio es PEPAS. En este caso no vamos a salir por el board de Bailén. Es una ruta distinta a la que habíamos generado con, no me acuerdo, qué otra herramienta. Pero como digo, esto es una forma muy visual. ¿Las llegadas no estandarizadas y normalizadas? Pues exactamente lo mismo. Llegamos aquí a Arlanda. ¿Cómo sé yo qué llegada vamos a utilizar? Bueno, en este caso tendríamos que consultar de nuevo cuál es el meta. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que queremos llegar por la... A ver, la 8 es con localizador, no es ILS. Pues vamos a imaginar que queremos llegar por la 1 izquierda. Esa es la pista en uso, por ejemplo. Bueno, vamos aquí, vamos a Start, Seleccionar, seleccionamos la 1 izquierda y de nuevo es súper fácil. Hay veces que la llegada estandarizada coincide con el nombre del último punto de nuestra ruta o de una intersección o de un board o algo. Pero en otras ocasiones es un absoluto misterio. Entonces, como digo, simplemente vamos seleccionando, vamos marcando y como vemos, efectivamente en el TOC, aquí la tenemos, el TOC, tenemos varias de ellas. Bueno, esta ya sería para la 1R. Efectivamente tenemos dos de ELTO, que son las que tendríamos que utilizar. En este caso estaría bien nuestro último punto de ruta, estaría bien porque este punto coincide con el inicio de una Start, de una llegada estandarizada. Como vemos, la 2J puede estar muy bien. La 2J, sí, a veces una de ellas coincide. La diferencia en ocasiones entre elegir una y otra es que a veces una se utiliza para llegadas con RNAV, con navegación de área, cuando tienes un sistema de navegación inercial o por GPS certificado. Y la otra es simplemente cuando vamos a utilizar radioayudas como un board y el ILS para la llegada. Entonces en ocasiones, esta por ejemplo, la 2J tiene pinta de ser por, como digo, inerciales o por GPS, y esta tiene más pinta de ser para, no veis, porque nos lleva directamente a un NDB, esta tiene pinta de ser por instrumentos de radioayudas, mejor dicho. Vale, pues, a ver por dónde íbamos. Bueno, esto lo podemos cerrar. Vale, bueno, pues voy a seguir. Si hay alguna cuestión, alguna pregunta, la comentáis por el chat y si no, seguimos. Altitud de transición. Bien, esto nos va a preocupar, realmente nos tiene que preocupar relativamente. Yo explico el por qué. Si estamos volando offline, pues, aunque no sepamos la altitud de transición, realmente nadie nos va a decir nada. Con lo cual, aunque no conozcamos ese dato que aparece siempre en las cartas, nos podemos sobrevivir bastante bien. Por ejemplo, en Facing Commander, una vez que hemos seleccionado la... Vamos a quitarlas todas. La deñimos al plan. Una vez que hemos seleccionado la llegada, si os fijáis aquí en el apartado Approach, nos va a decir que para la llegada 1L, esta, pues te dice cuál es la altitud de inicio para capturar la senda de descenso. En fin, te da aquí información de la transición, la aproximación final, la tendremos también por aquí seguramente, la transición, la 1L a través de Arlanda, la tenemos aquí, ¿vale? Bueno, en fin, que tiene mucha información, pero no aparece la altitud de transición. La altitud de transición, como sabéis, es a partir de la cual dejamos de calar el altímetro con la presión atmosférica que hay en una zona concreta, en un aeropuerto en concreto, y pasamos a calarlo con el estándar 1.013 o 2.992, según la zona del mundo que volemos. Bien, bueno, pues esa altitud de transición es una locura porque varía en todas las zonas del mundo. En Estados Unidos es más fácil porque son siempre 18.000 pies. En Europa, en la mayor parte de aeropuertos son 6.000, en general, en casi toda Europa. Pero luego hay algunas zonas de África, y me parece también recordar algunas de América del Sur, que podemos encontrar altitudes de transición tan bajas como 4.000 pies. Esa información aparece siempre en la carta. Si nos vamos a la carta D, en este caso, aparece siempre, evidentemente, en las de aproximación y en las de llegada. En este caso, la altitud de transición son 6.000 pies. Pero claro, como digo, si no hay ningún controlador, pues lo podemos calar el altímetro en estándar cuando queramos. Yo habitualmente, pues eso, si no tengo controlador y no me sé la carta, lo suelo calar a 6.000. O si vuelvo a Estados Unidos, ya sé seguro que son 18.000 y ya la hay para adelante. Y si hay controlador online, ya te va a decir el controlador en la información del aeropuerto en concreto, vas a tener la información de cuál es la pista en uso y de cuál es el altímetro que tienes que utilizar, de cuál es la altitud de transición. Con lo cual, ese dato, aunque está en todas las cartas, en caso de volar online, no suele ser un problema, aunque no aparezca en las cartas que utilices porque, o si no utilizas cartas, porque no aparece. iBlastsoft sí que te indica la altitud de transición siempre. A ver si hay aquí alguna imagen de una ILS, por ejemplo. No me acuerdo por dónde está, pero sí que aparece aquí arriba. Altitud de transición, 18.000. Es un aeropuerto de Toronto, también de Canadá. Vale, más cosas. Análisis del terreno, evidentemente. Por ejemplo, un aeropuerto como Málaga, en el que tenemos altitudes grandes, como son 6.000 pies, pues tenemos que tener cuidado y nos interesa saber cuáles son las altitudes mínimas de radar seguras para hacer la aproximación. Sobre todo, cuando hagamos una aproximación por instrumentos con visibilidad reducida. Evidentemente, en un vuelo UFR, o cuando tenemos condiciones UFR, nosotros ya vamos a ver las altitudes, las montañas y las zonas de peligro. Como vemos, la sección de las cartas de la que te indica el radar son muy interesantes porque cuando haces la aproximación, pues tú ya sabes cuáles son las altitudes seguras. Con Flacing Commander también se pueden ver, pero son mucho más incómodas. Si ponemos el MES, el Minimum Safe Altitude, como veis, aquí aparecen 4.300 pies, 4.300, 5.200, pero son bastante más incómodas de ver. Pueden servir como referencia, pero son más incómodas. Así que siempre es mejor ir a la parte correspondiente de la carta y hacer la consulta. Esta parte nos interesa tanto en las despegues, en las salidas, como evidentemente en las llegadas. Bien, un apartado importante que hay que tener mucho cuidado. Ojo, hay muchas diferencias entre la información que hay en la vida real, la información que podemos encontrar en nuestras cartas, sobre todo si no están actualizadas. Insisto, Navigraf es bastante fiable, pero no es del todo fiable. Y si usamos páginas gratuitas, como hemos visto antes, de FSCharts, pues ya ni te cuento. Y luego también en el propio simulador también hay diferencias. Como hemos visto en el simulador por defecto, Málaga tiene solamente una pista. Sabemos que en la realidad hay dos. Con lo cual, si yo no tengo un escenario adicional que me agregue la otra pista, pues el coordinarme con el tráfico de ese aeropuerto puede ser complicado, porque yo voy a estar haciendo unas rodaduras por un sitio. A lo mejor otros usuarios me ven que yo voy por mitad del campo. Por ejemplo, yo en este aeropuerto, como no tengo la segunda pista de Málaga, si alguien despegara por aquí, por la segunda pista, pues yo lo vería por medio del campo. Entonces, no olvidemos de que por muy real que queramos hacerlo, pues no olvidemos de que estamos en un mundo simulado y que, bueno, pues eso, que hay diferencias. Cuando hacemos un plan de vuelo, cuando ya hemos hecho nuestra preparación, ya hemos hecho nuestro plan, nuestra ruta, tenemos nuestros niveles de vuelo, hemos seleccionado nuestra salida normalizada, sabemos en qué puerta o zona de aparcamiento vamos a empezar, sabemos nuestra rodadura. Bueno, pues evidentemente, si conectamos online tenemos que enviar eso. Una de las cosas que más caos y más conflicto me causó, de hecho hubo un tiempo en el que no volaba ni vao solamente por eso, era agregar los planes de vuelo. Y una de las cosas que me aterraba del plan de vuelo eran los instrumentos que tenía el avión a la hora de indicar el equipamiento, especialmente desde que cambié la normativa de ICAO en el año 2012. Bueno, pues aquí tenéis una página web que es fantástica, en la que tiene un asistente en el que tú le indicas cuál es la capacidad de vuelo de tu avión y te va a generar automáticamente los códigos que tienes que utilizar. ¿Qué se marca? Bueno, pues en una ocasión leí un comentario en un foro que me pareció especialmente revelador. Al controlador no le interesa solamente qué equipo de navegación lleva tu avión. Ojo, lo que realmente quieres saber es que lo vas a utilizar y sabes utilizarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si mi avión, por ejemplo, tiene un FMC completo y tiene una navegación inercial o tiene lo que sea, pero yo eso no sé utilizarlo y voy a acabar utilizando navegando de board a board o de NDB, aunque mi avión lo tenga incorporado, a la hora de hacer el plan de vuelo, no lo tengo que indicar, no lo tengo que marcar porque no voy a poder utilizarlo. Bueno, pues aquí podemos ir marcando las distintas, por ejemplo, el LPV, no sé lo que es, pues no lo marco, el GBAS, no sé lo que es, no lo marco, el Lorenz tampoco, DMSIA, es decir, aquí vais marcando las distintas casillas y te va a generar automáticamente el equipamiento. Bien, hay un apartado que es el que había que poner en caso de navegación con precisión y el PBN nos ha vuelto locos a muchísimos, a mí, por ejemplo. Bueno, pues aquí fijaos qué fácil es. Simplemente indica los distintos equipamientos que tiene tu avión, indica cuál es la precisión del avión en cada una de las navegaciones, oceánica, en ruta normal, en océano y demás. Y con eso automáticamente te va a generar cuál es el código de navegación, el código de incluir en la casilla. Hay también en la página de... Hay otro también que a lo mejor encontráis más sencilla, información en una página de seguridad aérea de AENA. Aquí tenéis más información acerca de la navegación de área, la ARNAV, y cómo completar también, como veis, según los distintos errores, cómo, en fin, los distintos... Cómo completar, como decía, los planes de vuelo. Y, pues, vale, pues de momento ya está. Simplemente voy a explicar una cosilla más, si hay alguna cuestión al respecto, ir haciéndola. Otro de los motivos por el que me encanta Professional Flight Planner X es que una vez que entramos en nuestro gestor de aviones, tenemos nuestra base de datos con cualquier avión y te agrega él, siempre y cuando utilices una de las plantillas de aviones, si me deja, siempre que utilicemos una de las... Aquí, de las plantillas de aviones que van incluidas, te va a decir automáticamente ya cuáles son las capacidades de navegación. Si entramos aquí en Edit, entramos en Equipment, Configurations, y aquí ya te va a generar el código de equipamiento que tenemos que utilizar, incluyendo el PBN y también la sección NAB. Ahí hay el código. De nuevo, aquí vamos marcando las casillas en función de nuestra capacidad de navegación. Vale, pues si no hay dudas, que veo que no hay comentarios, pues vamos a ir ya terminando.